Ok gente, el día de hoy vamos a hacer el unboxing de este paquete que tenemos por aquí, el cual contiene una mini aspiradora del tipo aire comprimido, o sea que pues no aspira nada, sino que bota el aire y bueno va sacando el polvo con la fuerza, ya les digo es como el aire comprimido. La verdad que dudé bastante en comprarlo a pesar de que pues estaba en oferta porque había muchas malas reseñas, es de la marca Icansuo y es un Air Duster, la verdad que la caja viene un poco abollada y es lo que no me gustó, pero con que todo funcione bien pues va mejor. Estos serían lo que viene siendo los tipos tubitos que van para con sus cubetitas para ir limpiando y este es el tubo pues liso, vale que va directo así como el aire comprimido, este vería siendo pues el cable de carga porque pues no va conectado directo a la luz, tiene una pila, o sea que lo hace más práctico y mejor. Ya les digo este aparato me salió en menos de 200 pesos porque estaba en oferta y estos serían los manuales de usuario que trae que nadie lee, simplemente pues vamos a pasar a sacar esta maquinita de su bolsa y vamos a darle una probadita ahorita pues que ya lo calemos bien. Ahí está, vale, pues se ve pues bastante bien, no pesa mucho pero si ha de pesar como sus menos de medio kilo y tiene su lucecita y empieza a botar el aire una vez prendido, la verdad que está bastante bien que traiga luz porque así no andamos a oscura y veamos bien el polvo. Ahora vamos a conectar este que es el tubo liso para ver que tal pues va a jalar, vale, ya les digo es tipo aire comprimido, no aspira pero si saca aire y eso es lo mejor. Ahí está, la verdad que tiene potencia bruta, la verdad que si pues se oye cuando está trabajando. Y ahora pues esto lo colocamos aquí, tienen para que pongamos lo que viene siendo los dos tubitos para que no se nos pierdan ni uno ni otro y siempre andemos armados pues a la hora de la chamba, vale, de sacar todo el polvo ya sea de algún aparato que tengamos, que queramos limpiar o bueno de algún trabajo. Eso está bastante padre, la verdad que prende pues bastante chido y pues se me hace bastante bien. Vamos a pasar a probarla, aquí ya estaríamos probándola y la verdad que pues me ha gustado bastante bien, si bota todo el polvo que tenemos aquí en esta impresora. Esto lo estamos haciendo de forma superficial, vale, todo lo que podamos ver lo estamos limpiando ahí. Y va bastante bien este pues aparato, ya les digo que me ha gustado, me ha encantado, ahora sí. Y bueno ya nos estaríamos ahorrando bastante dinerillo en lo que viene siendo aire comprimido porque pues este lo podemos poner del lado que nosotros queramos, no es necesariamente que esté recto como los aires comprimidos. Y la verdad que pues me ha gustado bastante bien y más que nada porque es recargable, no tenemos que estar con el cable ahí pegado comprando baterías o bueno, pues cosas así. Pero la verdad sí me ha gustado. Comenta que quieres saber más de este producto, la verdad que me gustó. Suscríbete si te gusta mi contenido y nos vemos. Adiós. ¡Gracias!